Hoy fuimos a Matamoros desde el Estado El Moreno, MC BJ, Flow de Mendeiro Pero que hermosa mujer, mira nada más que chulada Mira que chulada de la verdad Perfecta mujer, así una mujer enamorada Era lo que yo buscaba Hermosa mujer, mira nada más que chulada Mira que chulada de la verdad Perfecta mujer, así una mujer enamorada Era lo que yo buscaba Quiero decirte mamita cuánto me la ves Morena, coqueta, color del chocolate Me gusta como me besa, me gusta como loba Dime la de que ella es chula, que es bella Que en su piel lleva mis huellas Que es chula, que es bella Que sus ojos brillan más que las estrellas Que ella es todita pa' mí Que yo soy todito pa' ella Que ella es chula, que es bella Venga mamita, seamos más que amigos Tómame la mano, camina conmigo Me late cuando me dices a donde vayas Te sigo, me cuaja, neta tu mirada me relaja Siempre estás conmigo en las altas y en las bajas Cuando estoy en cero, cuando traigo la marmaja Llevamos unos a verles, la tenemos de ventaja Neta, tu mirada me relaja Pero que hermosa mujer, mira nada más que chulada Mira que chulada de rara Perfecta mujer, así una mujer enamorada Era lo que yo gustaba Perdona si me miras con la pinta de malandro Si dices que soy malo te respondo que no tanto Vengo a robar tu cora, tú me dices que no aguanto Y sígueme en la pista, te llevo de tour al barrio Yo sé que está conmigo en las buenas y en las malas Cuando traemos moto y cuando toca andar sin nada Cuando corono el show, tú bien sabes nada falta Y quédate conmigo, yo te trato como dama Ay mi amor, que tú me pones como loco Siempre que estoy contigo, cualquier momento lo gozo Cuando rozo tus labios, siento que soy poderoso Tus manos y las mías forman círculo vicioso Ay mi amor, que tú me pones a soñar Siempre que estoy contigo, me imagino hasta el altar Si tú aceptas la propuesta, yo me la voy a rifar Sus labios y esos ojos yo le meto hasta el final Mi buena hermosa mujer, mira nada más que chulada Mira que chulada te da Perfecta mujer, así una mujer enamorada Era lo que yo buscaba Mi buena hermosa mujer, mira nada más que chulada Mira que chulada te da Perfecta mujer, así una mujer enamorada Era lo que yo buscaba